...con un informe que nos da cuenta de qué pasaría en nuestro país si ocurriese un terremoto o un sismo de grandes magnitudes. La nota es de Rolando Escaró. Estamos en una zona donde la tierra parece que libera más energía que en nuestras partes del mundo. El último martes por la madrugada, un nuevo sismo de regular intensidad despertó a los limeños, quienes desde hace un tiempo vivimos bajo la latente posibilidad de afrontar en cualquier momento un terremoto de grandes proporciones. Lima, como otras tantas ciudades, ha crecido vertiginosamente en horizontal y en vertical, lo que no significa que se haya hecho invulnerable a los embates de la naturaleza. Aún está fresco en la memoria el recuerdo del terremoto de 7.9 grados que redujo prácticamente a escombros las ciudades de Piscoeica en agosto del 2007. Centenares de viviendas se vinieron abajo, ante una población aterrada que intentaba ponerse a salvo. La tragedia rondó el sur del país hace 5 años y retornó a esta región en el 2010 con un terremoto de 8.8 grados en el epicentro en Chile. Los sismos grandes, los que puedan tener magnitudes del orden de 9, por ejemplo, parece que retornan el tiempo cada 250 años, cada 300 años. En el caso de Lima, pues, parece que el terremoto de 1746 habría tenido magnitudes mayores a 8, mayores a 8.5, ¿no? Y este sería el sismos que tiene que retornar en algún momento del tiempo. El efecto destructivo de un ciclo de esta matrimonía se agravaría considerablemente si se genera un posterior tsunami. El mar retrocedería inevitablemente para retornar a las costas con olas inmensas de varios metros de altura que arrasarían con todo lo que se encuentra. En el caso de un tsunami, ya se han identificado las zonas de peligro. Así es. ¿Cuáles son los que se encuentran en varios ríos? Acá tenemos ventanilla, el callao, por supuesto la punta, la zona de los acantilados, y luego tenemos chorrillos, villa, todo lo que es conchan, y la parte baja del río. De producirse un tsunami, el mar también afectaría a los distritos de San Miguel, Magdalena, Miraflores y Barranco, pero no serían los únicos en sufrir el castigo de la ola gigante. Después de ver el tsunami de Japón, que en algunos puntos, planes, avanzaba hasta 4 kilómetros, y ver que Asia profundo está prácticamente al nivel del mar, entonces simplemente el avance del tsunami de dos metros, tres metros, va a tener gran facilidad de ganar piores. Estamos hablando creo que de cerca de un kilómetro de tanto plano, incluso pasando a la Panamericana. Toda la edificación que está cerca de la playa eventualmente está sometida a la posibilidad de un tsunami, ¿no? Eso en el Japón mismo todavía están las tecnologías para que edificios diseñados especialmente para que puedan resistir el impacto, ¿no? Nosotros en la Universidad de Ingeniería estamos haciendo estudios para eso, porque es una novedad. Eventualmente deberían construir cualquier edificio que se construya cerca de la playa debería tener esa capacidad. Todas esas edificaciones nuevas y modernas no tienen un futuro muy promisorio respecto a una ola gigante. Bueno, no han sido diseñadas para eso, ¿no? Una ola de un metro, dos metros, referiendo a la fuerza con la cual ella puede destruir las viviendas, puede llevar material y, obviamente, podemos conversar. Si en ese momento se produjera un terremoto con epicentro en el mar, todos tendríamos menos de 15 minutos para escapar. Lamentablemente, las únicas rutas de escape se encuentran en Chorrillos y Miraflores. Todos estaríamos en peligro de morir ahogados por la ola gigante. Sería conveniente ir pensando en la posibilidad de hacer refugio contra tsunamis, si cerca la cantidad de que la gente pueda subir rápidamente. Son tres los puntos con mayores probabilidades de sufrir el tremor de un sismo de gran magnitud. Escuche con atención. En este mapa, pues, las asperezas coinciden en la zona central del Perú, en la zona sur del Perú, y una pequeña aquí frente a la localidad de Yauca, más o menos. Digamos que esas son zonas que tienen más probabilidades de que ocurre un sismo. Sí, son las zonas que estadísticamente tienen un poco más de probabilidad que el resto de generar sismos grandes. Se trata de tres zonas marcadas en rojo que abarcan Lima y Andes. El sur de Lima y el norte de Arequipa, y el territorio comprendido entre Arequipa, Moquegua y Tacna. Regiones en las que los pobladores ya deben comenzar a trabajar en un plan de contingencia, frente a una hipotética catástrofe. ¡No, no, 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 no! Lima concentra a la mayor parte de población de estas regiones, y también registra grandes zonas que por las características de su suelo, son más vulnerables frente a un movimiento telúrico. En estas zonas, las casas edificadas bajo una total informalidad, quedarán reducidas a escombros por un sismo o por las réplicas del mismo. En el distrito de La Molina, en el distrito de San Juan del Bigancho, hay una zona de chorrillos, y hay una zona de ventanilla, que tendría daños considerables. En un suelo con estas características, ¿cómo se perjudicarían las viviendas que están construidas encima? Sí, en realidad el efecto es una mayor intensidad, de manera que cuando se va a diseñar y construir, tiene que ser un edificio con mayor resistencia a círculo. En esta zona de chorrillos, además que la calidad del suelo es inferior, hay este agravante de que tenemos el muro solar aquí arriba, y hay, entonces, normalmente las intensidades han sido más severas aquí en Lima, en fin, en chorrillos que en otras partes del Lima. ¿Cómo se perjudicarían las viviendas construidas de manera informal? Bueno, mientras no haya temblor no pasa nada, pero en el momento que hay un temblor que acaba de ser más intenso, posiblemente los daños siempre van a ser mayores aquí, en esas posiciones que no tienen la resistencia de calor. Como se aprecia en el mapa elaborado por el Sismit y el Ministerio de Vivienda, las casas de gran parte de Ventanilla no podrán soportar un sismo de regular intensidad. Lo mismo ocurrirá en San Juan de Luriancho, Barranco y Villa El Salvador. El mejor suelo de Lima está en el centro. En Jesús María, Prince, San Isidro. Ahí es donde está el mejor suelo de Lima. Pese a la firmeza de su suelo, en el centro de Lima, principalmente en Barrios Altos y el RIMAC, hay gran cantidad de construcciones de quincha y adobe que superan los 100 años de antigüedad y que no han recibido mantenimiento alguno. Muchas son trampas mortales. El terremoto de Pisco nos ha puesto como muestra de que viviendas de adobe y quincha no sobrepasan el nivel de intensidad 7. No estoy diciendo la magnitud. La intensidad de sacudimiento del suelo de 7 no han sobrepasado. Entonces, esas mismas viviendas que han caído en Pisco. En una situación similar en el caso de Lima, podrían también tener la misma suerte. Esto es lo que queda de un puente peatonal en el malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho, como un inmenso monumento a un mal cálculo. Todo una inversión millonaria reducida prácticamente a escombros. Caso aparte es el de muchos puentes levantados al margen del río Rima que conectan los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino. Gran parte de ellos tienen sus bases sobre rellenos sanitarios, es decir, terrenos en los que se fue acumulando basura y desmonte. Abajo en el río se puede ver lo que queda de los muros de contención hechos de piedra. Muchos han sucumbido por el peso de la tierra y el cauce del mismo río. Lamentablemente, los rellenos sanitarios también son la base de un porcentaje importante de nuestra ciudad. En Chorríos hay un gran problema. En gran parte de Chorríos, por muchos de los Chorríos, hay presencia de rellenos sanitarios que están haciendo bastante crítica la situación de algunos labios. Cuanto más inestables, las estructuras son más débiles, no tienen soporte suficiente para poder resistir el sacudimiento del movimiento. Terrenos débiles, rellenos sanitarios, casas levantadas sin control ni estudio técnico alguno y un gran sismo que podría avecinarse. Cuando ocurre un sismo, las personas no mueren por el sismo, las personas mueren o son dañadas por las estructuras que colapsan. Entonces, lo que estamos mirando, hay una gran probabilidad de que gran parte de las estructuras colapsen y eso va a causar daño a las personas. Estas son las variables de una ecuación que podría resultar en una tragedia de magnitudes incalculables. El tiempo aún parece estar de nuestro lado. Hagamos algo al respecto. ¡Gracias!